Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer el unboxing o la review de la figura de Thor al fin lo tenemos en el canal después de mucho tiempo al fin llegó una nueva figura a la colección que es Thor de la película de Thor Amor y Trueno o Thor Love and Thunder como pueden ver se ve bastante genial esta figura amigos al fin la tenemos en el canal y pues es una figura Titan Hero Series hecha por Hasbro la figura luce bastante genial en la caja muy bien y pues vamos a ver los detalles de esta figura de este lado tenemos una imagen de Thor bastante genial de Chris Hemsworth interpretando al dios del trueno bastante chido y pues aquí tenemos otra imagen también bastante genial y pues aquí tenemos una descripción que dice lo siguiente Thor desata el poder del Stormbreaker para derrotar a todos sus enemigos muy genial esta descripción y aquí tenemos otra vez otra imagen de Thor bastante genial y aquí tenemos una imagen de Lady Thor o Mighty Thor y también tenemos al Thor que conocemos muy genial y bueno amigos sin más que decir vamos a abrirlo y bueno amigos vamos a abrir nuestra figura de Thor que al fin tenemos en el canal ok oh ya salió y wow se ve increíble amigos se ve espectacular esta figura de Thor vamos a ver la masa detalle aquí está el rostro si se parece un poquito al actor Chris Hemsworth la verdad y pues en el esculpido del traje se ve increíble pues le faltan detalles es una figura básica y pues todo lo demás está bien y lo que me impactó es que el Stormbreaker viene como en una tipo papelito se ve bastante increíble y pues aquí está la figura y pues vamos a liberarlo y pues aquí ya tenemos la figura ya suelta se ve bastante increíble se ve bastante chido me gusta mucho esta figura de Thor tenemos una nueva figura y pues se ve increíble las articulaciones son las mismas que un Titan Hero son los brazos obviamente y las piernas nada más junto con la cabeza el rostro si se parece mucho al actor Chris Hemsworth la verdad el cabello se ve increíble la parte de atrás también tiene como una colita se ve muy chistosa el traje es completamente azul pero pues yo le voy a poner detalles en dorado y le voy a poner una capa para que se vea como en la película se ve increíble la figura y pues vamos a ver el Stormbreaker que aquí está se ve bastante genial y viene como tipo dulce tienes que desenvolverlo y aquí está wow se ve impresionante la verdad tiene muy buenos detalles el Stormbreaker y también el mango para sostenerlo se ve increíble la verdad y pues no pica afortunadamente no lastima se ve increíble y es como tipo goma si se puede es flexible muy genial la figura y pues vamos a ponérselo ok más o menos así se ve increíble amigos está espectacular esa figura de Thor vale completamente la pena tenerlo en la colección y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si te gustó el video por favor dale like y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima y pues al fin tenemos a Thor en la colección de Thor y obviamente en la colección de Titan Hero luce bastante genial ¡Gracias! ¡Gracias!